saludos el trastorno límite de la personalidad es un trastorno de salud mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás causando problemas para insertarte normalmente en la vida cotidiana incluye problemas de autoimagen dificultad para manejar las emociones y el comportamiento con el trastorno límite de la personalidad se tiene un temor profundo al abandono o a la inestabilidad y se puede tener dificultad en tolerar estar solo sin embargo la ira desmesurada la impulsividad y los frecuentes cambios de ánimo pueden alejar a los demás pese a que quieras tener relaciones afectuosas y duraderas este trastorno suele aparecer en la etapa de adultez joven aunque se han registrado casos de menores en la etapa escolar las mujeres son más propensas a desarrollar este trastorno que los hombres y el 75% al 80% de la población diagnosticada con el trastorno son mujeres el 80% experimentan dolor emocional como respuesta adaptativa a experiencias traumáticas repetitivas durante la infancia el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad es conocido por su riesgo de suicidio hasta el 10% de las personas diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad se suicidan y más del 70% de los pacientes con trastorno límite de la personalidad tienen antecedentes de intento suicida un miedo intenso de abandono incluso llegar a medidas extremas para evitar una separación o un rechazo real o imaginario los datos sugieren que el trastorno límite de la personalidad afecta el 1.2 por ciento hasta casi el 6 por ciento de la población en general además hasta el 10 por ciento de los que cumplen con los criterios para el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad lamentablemente se suicidan esta tasa es 50 veces mayor que la observada en la población general muchas personas con este trastorno informan que han sido maltratadas sexual físicamente o desatendidas durante la infancia algunas perdieron a sus padres o fueron separadas de ellos o de una persona responsable de su cuidado cuando eran pequeñas en otros casos los padres o personas responsables consumieron sustancias de forma indebida o tuvieron problemas de salud mental algunos tuvieron expuestos a conflictos hostiles y relaciones de familias inestables la evidencia muestra que los factores sociales exacerban el trastorno límite de la personalidad en adultos jóvenes y mujeres es fundamental comprender los precursores biológicos sociales y psicosociales del trastorno límite de la personalidad en la infancia y la adolescencia media los rasgos y las estrategias de afrontamiento desadaptativas se desarrollan durante esta etapa lo que exacerba el desarrollo del trastorno límite de la personalidad en la edad adulta signos y síntomas consumo inadecuado de alcohol y otras sustancias trastorno por déficit de atención con hiperactividad depresión automutilación impulsividad agresividad relaciones inestables violencia cambios rápidos de identidad e imagen propias que incluyen el cambio de metas periodo de paranoia relacionado con el estrés y pérdida de contacto con la realidad que puede durar desde algunos minutos hasta algunas horas comportamiento impulsivo y riesgoso sexo inseguro sentimientos continuos de vacío enojo intenso inadecuado como perder el temperamento con frecuencia sarcástico o amargado suicidio la terapia dialéctica conductual es un tratamiento desarrollado por marshall lineham para el trastorno límite de la personalidad basado en el modelo biopsicosocial del trastorno límite de la personalidad dvts se describe como un tratamiento eficaz elaborado es un tipo de terapia cognitiva conductual por lo tanto el objetivo principal es enseñar al paciente las habilidades necesarias para hacer frente al estrés regular las emociones mejorar las relaciones con los demás y disuadir la auto invalidación y el pensamiento rígido extremo un estudio realizado por carraquillo 2021 respalda que el inicio de este trastorno en las mujeres ocurre durante la infancia temprana y media también respaldan que la interacción entre factores psicológicos biológicos y ambientales producen la personalidad de este trastorno en las mujeres este hallazgo difiere del manual diagnóstico y estadístico que establece que el trastorno límite de personalidad comienza en la edad adulta temprana cuando los pacientes con el trastorno luchan para enfrentar las responsabilidades de la vida y hacer frente a los factores estresantes la identificación de transacciones entre los factores de riesgo que interactúan ayuda a explicar la causa el desarrollo y el tratamiento de este trastorno en mujeres jóvenes puertorriqueñas gracias